Muy buenos días, alcaldesa. Encantada de que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Por estar aquí. Y para comenzar esta entrevista me gustaría preguntarle quién es Noelia Arroyo. ¿Cómo se define a sí misma? Soy una mujer normal, de carne y hueso, como podéis comprobar. Yo creo que la línea de lo que he escuchado en la mesa anterior es una mujer madre, trabajadora, valiente, incansable, intensa, que intenta estar en todos sitios y no siempre lo consigue, porque como habéis comprobado he llegado tarde, y que al final intenta estar a la altura de la responsabilidad que ha asumido, que no es poca, con la ayuda de muchas mujeres en mi equipo, porque también habéis podido comprobar que casi todo el equipo son mujeres. O sea, que viene muy en la línea de lo que estáis hablando hoy, aquí en estas jornadas. Muy bien. Y preguntarle, ¿cuál es su mayor anhelo en el ámbito político? Hombre, yo creo que no hay mayor honor que ser alcaldesa de Cartagena. Creo que es lo más grande que me va a pasar en la vida. Y además sin haberlo buscado, sin haberlo esperado, como surgen las cosas, ¿no? Un poco la línea también de las mujeres líderes empresarias que han estado en la mesa anterior, que quizás nunca has pensado que ibas a dar ese salto y vas a tener esa posibilidad de trabajar por tu tierra, de trabajar por tu ciudad, y sin embargo un día pasa un tren, quizás piensas, oye, ¿por qué ahora y quizás a lo mejor en otro momento? ¿Y por qué todo es tan difícil o por qué tengo que renunciar a tantas cosas? Pero en lugar de pensar en todo eso malo, lo que soy hoy es muy positiva, siempre intento ser muy constructiva, siempre busco como la solución, el vaso ese medio lleno de siempre lo positivo y no lo negativo para seguir avanzando, en la búsqueda de la excelencia, construyendo siempre en lugar de destruir. Sí que me considero una persona que suma y que tiene puentes, que dialoga, que escucha, que le gusta avanzar y, bueno, pues en esa línea trabajo todos los días. Y no esperando nada a cambio, que siempre recoge y al final, pues bueno, son oportunidades que tienes que tomar una decisión o valiente o quedarte como estás, ¿no? O decir, no me complico la vida y mejor me quedo aquí, que desde la barrera se ven las cosas de otra manera. Yo siempre estaba acostumbrada, desde mi profesión, desde el periodismo, a analizar la situación de Cartagena, a decir todo aquello que no me gustaba, pero no a plantear muchas soluciones ni a fomentar el cambio. Y cuando te dicen, oye, pues tienes la oportunidad de todo eso, cambiarlo y aportarte un granito de arena. En ese momento dije, pues por qué no, adelante.